Estoy invitando a que continúen inscribiéndose desde tu escuela, con tu docente, al concurso Mejor Lector Misionero de Primera Edición. ¿En qué consiste este concurso? Que se inscriben a través de nuestra página o al teléfono o al mail que figura en Dale, en el suplemento infantil, dale.primeredicionweb.com.ar Se inscriben, participas con tu aula, con tu establecimiento para adquirir las medallas del Mejor Lector Misionero. Queremos que seas parte de este grupo, de este equipo y no te quedes afuera.